que tal que tal hola como están hoy venimos aquí a esta bonita localidad de lombardía acá para los lados de tierra caliente tenemos este con un motivo de acá de visitar visitar acá junto con mi compa fabián vamos a hacer un poquito de ambiente y más que nada la idea pues de venir en esta ocasión aquí con con él pues es para recordar esta bonita escuela esta bonita secundaria aquí en la localidad de lombardía pues para acordarse acordarse de los bonitos recuerdos que era cuando venía a visitar a mi abuelo a mi abuelito don salvador estrada castillo cuando él trabajaba aquí en sus tiempos de profesor madre también estuvo aquí elaborando cierto tiempo de años esta bonita escuela aquí desde de lombardía esta escuela secundaria visite todo todos estos pasillos estos lugares que pueden observar ustedes para hacer este pequeño vídeo que tenemos para ustedes vamos a sacar la entrada pues aquí en lo que se preparan un ratito más para hacer el evento que tienen preparado y todavía aparece ya en la nómina de nosotros este carolina y para y para eso si esa es la intención dije voy a visitar a ver cómo está porque pues mi abuelo cuando entró a trabajar venía más seguido con él que con mi mamá me él me decía vengan por mí y aquí a veces veníamos y nos traía a cortar los mangos si te acuerdas dónde es a dónde trabajaban cuál era el taller de no ya no ya no ya no ya tiene mucho para si quieres grabar lo que voy a llevar y este para ver saber el tour debe pasar con permiso él trabajaba en el taller de electricidad así si él recuerdo que él este era su no más que hoy vamos a tener un evento como estamos en la temporada de aniversario aunque déjame te mostré con la llave que de su taller ese es el taller de electricidad a pasar recuerda un mes como en qué como en qué año entró usted ya estaba cuando él entró o sea que ya ya tenemos antigüedad sí sí ya sí ya y después aunque aquí entró tarde aquí ya de este trabajos que que hacían sí sí pues este tanto él como mi papá imparten la misma materia de electricidad el bogotá en la electricidad en en este pero él lo que él está allá en en saguayo y mi abuelo también igual mi papá mi abuelo estaba me comentan que él estaba primero ahí en la técnica de Echerán de Echerán en la secundaria técnica y de ahí se vino para 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 sí y él tenía más venía que hacer y aquí estuvo bastante bastante tiempo no pues sí tranquilo aquí es donde él se desamolía aquí es donde él se trabajaba teníamos muchos alumnos sí sí pues sí yo me recuerdo que cada vez que veníamos lo abrazaban mi profe Chavita, Chavita lo conocían aquí todos sí, yo lo conocía como el maestro Chavita el maestro Chavita igualmente ahora también que venía por mi mamá sí también igual los jóvenes también como le hablaban y todo sí, 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 claro que eran personas muy tranquilas muy participativas y todo esto muy nobles sí, este por eso bueno, vamos a ver ya por ahí están empezando a llegar los primeros jóvenes a a este gran evento que tienen por ahí preparado y vamos acá a la plaza también a ver a ver qué tal a ver qué tal a la cámara jajajaj les daje los boletos ¿a mí? sí claro, pero todo pero no traigo boleto para darle ay, qué guapa pónale a bailar, eh, no a dar vueltas él es de primeros jóvenes yo no traigo el boleto es que no vine hoy en la mañana pero de color ¿quién es tu asesor o asesora? ¿Yeddy? ¿Yeddy? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues solamente que pagues. ¿Sí? Pásenle, pásenle, pásenle. No se ponen aquí. ¿No traes nada ahí? No, es que un power. No, pues es que eso no puedes meter. A ver, a ver, a ver. Es un power, nomás lo que traigo. ¿Dónde está el power? Hay que probar el power. Ya que la escuela está en constante vigilancia con los jóvenes para que no introduzcan bebidas embriagantes en envases de bebidas energéticas. Bueno, vamos a esperar un rato. Pues ya por ahí se están reuniendo más, chicos. Ya por ahí van a entrar en un ratito más. Por lo mientras, por lo mientras vamos a caminar por acá, para la plaza. Vamos a grabarla un poquito. Ya nos está viviendo cada vez más, pero aún así vamos a seguir caminando para estos lados, ¿sale? Ya habíamos perdido contacto con esta bonita plaza de aquí de Lombardía. No, vamos a grabarla. No. Ya está. No. Aar, no. Sus canchas de básquet Esta calle también como la recuerdo, por aquí la transitábamos mucho Me gustaba porque tiene también su jardinera en el centro Pues ahí todo hasta el oriental Y pues esta es su iglesia Vamos a venir a conocerla Vamos a ver cómo está por dentro Traemos chamarras de las que traemos para invernación de cherries Miren la arquitectura de esta bonita iglesia Tiene forma de un triángulo Andado muy a las prisas con mi abuelito Pues no me daba la oportunidad de venir a visitar esta iglesia Vamos a ver si nos dan permiso de hacer una toma ahorita con el dron A ver si me dan permiso de hacer una toma nada más con un dron Aquí en la iglesia Sí, no sé si hay O va a haber una misa Tienen misa a las 6 Entonces si gustas hacerlo o hacerlo después de misa Bueno, más bien voy a aprovechar ahorita por la luz Sí Ok, una preguntita El santo de aquí ¿Cuál es al? Nuestro patrono es el Sagrado Corazón Ah, ok Está allá Es el Sagrado Corazón Hace cuenta que aquí en Lombardia se tiene interés Empezamos el 28 de octubre Que es la fiesta de San Judas Que hay mucha participación 12 de diciembre que es la Virgen de Guadalupe Y el patrono que es en este caso 7 de junio 7 de junio Son las 3 fiestas que la mayoría viene Ya que si viene de visita a la Virgen de Acahuato Que es la patrona de toda la diócesis También se le junta mucha gente Bueno, pues le agradezco mucho la información Mi nombre es Dani ¿Con quién tengo el gusto? Mireya, mi Dios Cosme Ah, ok Bueno, muchas gracias Mireya Le agradezco madre Bueno, vamos a hacer esta bonita toma con el dron A ver qué tal nos sale, va Ya saben que a nosotros nos gusta mostrar Lo más bonito de cada iglesia Y de cada localidad, cada comunidad A ver qué tal nos sale, sale este ¡Suscríbete al canal! 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 Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Viene llegando la morena y a la pista va a bailar Le hagan la rueda pa' bailar, le hagan la rueda pa' gozar Le hagan la rueda pa' bailar, le hagan la rueda pa' gozar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Toda la gente le grita, negra, eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Muéveme morena Pero me recuerda con la dinastía ¡Andalito! 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 Estuvo de buen ambiente con estos chicos, ahí se hizo un relajo con el pollo y los mapateados, todo lo que se tuvo que preparar para este bonito aniversario que tuvo la escuela. Pues esperamos que les haya gustado este bonito video, nos vemos, nos vemos en otro videito más. Ya saben, no sé si es tu compadre Dani, y si les gustó el videito, pues ya saben, regálenme un like, suscríbanse. Nos vemos en otra bonita localidad, o en otro bonito evento, donde tenemos que hacer muchas bonitas tomas más, conocer muchos lugares presentes en Michoacán. Así es que, esperemos les haya gustado, nos vemos, nos vemos en otro videito más. Bye.